Consultoría y procesos. Ahora vamos a trabajar la contratación por parte del Estado de una consultoría. Pero en primer lugar, ¿qué es una consultoría? La consultoría es el estudio técnico especializado generado por un experto en la materia, alguien que tenga solvencia absoluta sobre algún tema determinado y requerido por el Estado. Como requisito para ejercer la consultoría, las personas o profesionales que se registran en el RUC deberán tener necesariamente al menos título de tercer nivel. Si no poseen este título, no pueden ser consultores. Asimismo, las instituciones o las empresas que oferten los servicios de consultoría deberán estar registradas y habilitadas, tanto en la superintendencia de compañías como en el RUC, para poder prestar servicios de consultoría. Además, deberán establecer que en sus equipos claves cuenten con consultores que cumplan el requerimiento del título de tercer nivel. La consultoría tiene tres procesos de contratación. Lista corta consultoría, concurso público y contratación directa. Cada uno con sus naturalezas, con sus debidas características que verán en el material presente.